Música Egor Villazón Beimer Gómez Yair Maestre Luis Miguel Pumarejo Y conformamos TURBOS COLOMBIA Desarrollamos nuestro aplicativo que se llama Minerías Música Minerías es un aplicativo El cual en nuestro dispositivo móvil Nos ayuda a tomar las notas Ayuda a guardar posicionamientos Notas de textos, audio, fotografías Videos, los cuales nos ayudan Y retroalimentan nuestro trabajo en campo Música Esta idea quiere desarrollar y agilizar Las formas en que se toma el trabajo de campo Es decir, tecnificar de cierta manera Y agilizar el trabajo de campo Que realizamos los profesionales de la tierra Como ingenieros de minas Geólogos civiles Y de igual forma agilizar El proceso productivo de una empresa Música Gracias al acompañamiento del MITIC A ese apoyo que ellos nos dan día a día A ese grupo que nos colocó a nuestra disposición Logramos el desarrollo de esta aplicación A la cual hoy hay muchas esperanzas Porque es la única que existe en Colombia Dentro del campo Y somos el único grupo indígena Que hemos logrado desarrollar una aplicación móvil Música Venimos de una comunidad cancuama De una comunidad indígena en Colombia Hacer aplicaciones si se puede No es fácil, pero es de sueños Los sueños son para lograrlo Ánimo Esto se logra con tenacidad Con sueños Con valentía Y ante todo Siempre visionando lo que se quiere Música ¿Sabía usted que el 4 de junio de 1994 Llegó la señal de Internet a Colombia por primera vez? Ese día se estableció comunicación Entre los Estados Unidos Y la Universidad de los Andes Música